Mía Ahora sé que ella es mía Mía Pues la amo y me ama Mía porque ella me ha brindado por el cielo Mía porque todas han jugado con mi amor Mía aquí en el pecho Mía porque yo la quiero Mía porque tú la engañabas Mía por dejarla tan sola Mía porque es viejo lo que tú le puedes dar Mía porque soy el puerto en que ella quiere entrar Mía está en la sangre Mía para siempre Mía porque yo la quiero La quiero, la quiero, la quiero Déjala, déjala, déjala Mía, déjala, déjala, déjala Mía Si tú no vales nada Olvídala porque eres mía 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 Por amarla en silencio Mía Por llevarla aquí dentro Pero Mía porque un día estaba sola en un portal Mía porque entonces comprendí su soledad Mía está en la sangre Mía para siempre Mía porque yo la quiero, la quiero, la quiero Mía Déjala, 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 déjala Mía 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 Sigue tu camino pediéndome otro vino Déjala, mía Déjala, déjala, déjala Si tú no vas a desear, hoy me da la noche Gracias por ver el video